La vida sonrió a través de tu mirada Inesperadamente era posible Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida El camino está abierto entre tú y yo Y si todo era perfecto porque me cambió el destino Se desvaneció en mis manos el latido de tu amor Mi volta inesperado te borró de mi pasado Se me pierde porque otros no perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto entre tú y yo Este amor va a ser inmenso entre tú y yo No habrá muro de concreto entre tú y yo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Ya no golpeé mi cara con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje y que sufra por tu ausencia Pero sin temores ya no son por mi razón Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Porque fue con tu mirada Que en la vida sonrió Tienes que saber Que nunca te haré daño El reloj de mi cariño A tus aras se aferró Porque es tan extraño Es solo entre tú y yo Y si todo era perfecto Porque debemos dejarnos Con sal y limbo Con mucho swing Tienes que saber Que nunca te haré daño El futuro es de nosotros Ven conmigo para amarnos Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo No nos dejan acercarnos Pero juntos podemos lograrlo Tienes que saber Que nunca te haré daño Lo que digas no me importa Solo sé que yo te amo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Solo Si me dieras tus besos Mi nena no